Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas My Lord, I wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Cosero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Cosero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero, baño y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero, baño y felicidad I wanna wish you a merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero año y felicidad Feliz Navidad